Hola buenas, ¿para cuándo una colaboración con todas las versiones del quinto y del décimo? Tú estás tarado, o sea, ¿tú sabes lo que puede suponer eso? La habrá. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR! Es que lo siento, pero ya se ha vuelto tradición aquí en el canal que si no grito PIR, no se puede empezar un preguntas y respuestas, lo siento. Pero antes de empezar, Nakamas, quiero comentaros una cosilla y es que en Instagram he hecho un sorteo, pero un sorteo, un sorteo guapo. O sea, ¿estáis viendo esta figura? ¿Estáis viendo esta Gear Ford de Luffy aquí haciendo el Leo Bazooka? Eh, eh, ¿la estáis viendo? Pues puede ser tú. Las condiciones del sorteo son súper simples, pero bueno, vais ahí abajo, os dejaré mi perfil donde estará la foto y ya pues ahí abajo tenéis las condiciones. Son súper simples, Nakamas. Y bueno, ahora tras esto vamos a empezar con el PIR. La primera pregunta viene a manos de Kami en el IT, YouTube supongo, y nos cuestiona lo siguiente. Hola, quinto. ¿Qué personaje derrotado por Luffy te gustaría que vuelva a aparecer? ¿Te gustaría que fuera aliado o enemigo? Pues sinceramente tengo la respuesta clarísima y está estampado en mi camiseta. El señor Don Quijote do Flamingo. El que para mí hasta el momento, a esperas de ver más personajes o más profundidad de otros como Crocodile, por ejemplo, lo que sea. Para mí el mejor villano que ha tenido One Piece hasta el momento. Un tío malo, con fines, con razones para ser malo, que lleva todo bastante bien, que se alía con John Coase. Un villano que para mí tiene y de hecho va a aparecer más en la serie, pero el bando que me gustaría que tomase, me encantaría que fuese una posición neutral. Es decir, ni aliado ni enemigo de los Mugiwara. Es decir, que tampoco sea un partícipe íntegro de la batalla, si eso pues que pueda aparecer de vez en cuando como apareció en el propio Marineford, que estuvo ahí, pero bueno, hizo un par de cosas, las hizo increíblemente bien y listo. Pues como mucho eso, pero me gustaría más que fuese pues como lo que pasa cuando aparece ahora, que es que no hay acción, pero habla. Do Flamingo habla, da discursos, pensamos, qué puto loco está este tío, pero qué razón tiene. Pues que tenga más ese papel de ir advirtiendo las cosas, porque Do Flamingo sabe totalmente la mierda que se mueve en el gobierno mundial, sabe lo que es ser pirata, o sea, ha estado en los dos bandos, lo ha vivido y encima sabe mucho más que los tenrubitos, porque sabe lo que es el tesoro nacional, probablemente sepa de la existencia de YM. Así que si tuviese que hacer como una comparación para que lo entendiésemos, me encantaría que fuese el Ryuk de Death Note, que realmente no está a favor de L ni de Kira. Simplemente está pegadito a Kira, pero no le está haciendo en ningún momento el favor, o sea, simplemente un mero espectador sabiendo lo que puede pasar. Pues un poco me encantaría que tomase ese papel. Mateo Rincón Torres hace una pregunta del manga, de Wano, de Kiyoshiro, y pregunta lo siguiente. Hola Quinto, cuando Orochi ordenó matar a Komurasaki, vimos que Kiyoshiro era el que la mataba. Ahora que sabemos que está viva, no supondría esto que Kiyoshiro la dejó escapar y por él tanto es bueno. Saludos. A mí Kiyoshiro es un personaje que me trae bastantes dudas, pero cada vez estoy viendo más seguro que no es que solo sea bueno, sino que es un vaina roja, además, el que queda por conocer, Denjiro. Además de por el pedazo patinazo que se han metido en el opening 22 de One Piece, que aparece ahí entre los vainas rojas, que bueno, que eso puede ser un triple, ya lo dije, puede ser que se le hayan jugado, pero para mí es que saben alguna cosita que nosotros no sabemos. Y además de eso, es verdad que fue muy extraño el asesinato de Komurasaki, porque si no murió no fue por las habilidades de Komurasaki, sino realmente porque Kiyoshiro no quiso matarle. Y ya además de eso, vamos a ir a algo más revelante aún. Relevante, revelante, revelante, que revela, sí, que revela. Y es que cuando Kinemon hace mención de los vainas rojas, vemos a este hombre de aquí, que suponemos que es Denjiro, porque es el último que queda. Y claro, vemos esta coleta y vemos a Kiyoshiro y decimos, pues no tiene nada que ver, pero mirad Nakamas. Si vamos a la foto de Kiyoshiro donde se nos presenta y hacemos zoom en el pelo, si os fijáis, tiene como si estuviese recogido el pelo. O sea, como que tiene una goma, que se quita esa goma, plup, y el pelo ese, el bicho este que tiene para adelante, se le iría para atrás y podría tomar la forma de Denjiro, del pelo de Denjiro. Entonces, para mí, están siendo demasiadas pistas para revelarnos que efectivamente Denjiro es Kiyoshiro. Pregunta quinto, ¿crees que si a Zoro lo capturan encuentre a Queen a presa? ¿Soy el único que pensó en esa posibilidad? Saludos. Creo que es posible que seas el único que lo ha pensado, y con razón. GoldenSaint100 hace la siguiente cuestión. Tito quinto, ¿quiénes crees que eran los D antes del siglo vacío? Pues antes de los D serían los C, digo yo, y antes los B y antes los A. Ahora fuera bromas, me parece una pregunta muy interesante, la verdad, y me gustaría contestarla seriamente, o intentarlo. Para mí, los considerados D desde el siglo vacío y probablemente de antes de este, era una generación increíblemente avanzada respecto a lo que había en ese momento en el resto del mundo. Es más, probablemente incluso estarían más avanzados que la gente de a día de hoy. Es una teoría que ya la he comentado muchísimas veces, pero no me canso de decirla porque creo que puede ser muy cierta, y por si hay gente que no la ha escuchado, pues la repito. Y es que los D realmente fueron los creadores de las Akuma no Mi, es decir, de las frutas del diablo, y que no tiene nada que ver con poderes mágicos misteriosos de un diablo que te mete en el cuerpo y te da un poder, ni nada así. Sino que eso es un poco lo que se ha ido contando hasta día de hoy, porque el significado de frutas del diablo se ha degenerado. Y lo que pasaría es que estos hombres tan avanzados crearían las frutas del diablo, pues que le pondrían en su momento cualquier nombre, y obviamente pues obtendrían esos poderes que sabemos que las Akuma no Mi dan. ¿Y qué pasa con esto? Pues que claro, en el resto del mundo ven a gente con poderes, es decir, con unos poderes que es imposible que los humanos tengan, como echar fuego, ser una logia, ser una paramecia, hilos goma, o sea, claro, eso para la gente que no conoce las Akuma no Mi, pues seguramente sería algo así como magia, como pasa en Wano, que a día de hoy no conocen las Akuma no Mi. ¿Qué pasa? Que los llamarían no magos, sino demonios. Demonio, en inglés sabemos que es demon, en latín es daemon, si no estoy equivocado, en japonés no sé cómo será, akuma, claro, es que soy gilipollas. Pero bueno, un poco el nivel, el nombre generalizado, digamos que podría ser en inglés, ¿no? Demon. ¿Y qué pasa? Pues que si quitamos el resto de las letras y se queda la primera, sería la D, ¿no? De los D, del apellido D. Y claro, pues más adelante verían que la gente obtenía esos poderes por esas frutas tan curiosas, ¿no? Y qué pasa que, como son frutas que dan poderes a los demonios, pues son frutas del demonio, frutas del diablo. Y por eso se llaman frutas del diablo, porque eran frutas que tenían los considerados diablos, los D. Pero claro, como contó en la historia un poco el juego del teléfono roto, que uno dice una cosa que le llega a otro, el otro sin querer la modifica un poco y la pasa a otro que también la modifica. Y así, pues durante siglos y siglos, concretamente desde el siglo vacío hasta el día de hoy, pues se ha ido degenerando un poco esa leyenda, haciendo creer a la gente que son frutas del diablo porque hay un diablo dentro. Pero no, realmente es del diablo por posesión porque lo tenían los diablos. Y eso es un poquito lo que yo creo que había antes del siglo vacío. En el siglo vacío, pues cogieron los del gobierno mundial, crearon una alianza, los 20 países, probablemente con Im siendo el líder, y el Gorose y los 5 soldados más que dirigían todo el cotarro, digamos, cada uno de un Blue y luego uno en el Grand Line. Y entre ellos, pues consiguiesen derrotar a los demonios. Y claro, seguramente lo conseguirían con unas herramientas muy sucias y entonces borraron la historia de ese siglo entero, siendo así el siglo vacío y llegando hasta hoy sin saber absolutamente nada de él. ¡Joder colega, vaya turra os he metido! Ojo a este comentario, como pregunta, no sé ni cómo llamarlo, que me ha hecho la tarde, de verdad. Blazmitre, ¿vale? Pregunta. Big Mom vestida de vaca, ¿sería una Yonkou? Buenas Tito Quinto, ¿alguien que no se ha visto One Piece que le recomendarías? ¿Empezar con el anime y luego pasarse al manga o ir directamente con el manga? Pues bueno, es que esta pregunta, la respuesta depende totalmente de la persona, porque por ejemplo, a mí, que realmente quitando el propio One Piece, no me gusta leer manga de por sí, y sin embargo, ver anime, pues tampoco me desagrada, tampoco soy aquí un otaku culiao así, de vez en cuando me ducho, pero es que depende totalmente de cada persona, si normalmente no lee manga, pues yo le recomiendo 100% que vea el anime, es verdad que tiene momentos muy lentos, que cuesta mucho tragar, pero realmente la mayoría de los que estamos aquí probablemente haya sido por el anime, que luego nos hemos pasado al manga, entonces, hablando un poco a nivel general, luego habría que ver cada caso, yo recomiendo que se vea el anime y luego ya cuando llegue el momento en el que termina el anime, pues sí que se pase al manga. Ahora, si es alguien que le gusta leer manga, que sin duda se lea el manga porque es la historia original, no tiene relleno, es muchísimo más rápida y en lo que te ves un capítulo de anime te has visto 4 de manga casi. Y entonces, pues eso, pero que realmente es eso, que si lee ni fu ni fa uno u otro, manga totalmente. Ahora, que le cuesta un poquito, anime. Eso sí, hay peleas, hay momentos que tiene que verlo en el anime sí o sí, es decir, que aunque se vea el manga, hay momentitos como la pelea contra Rob Luchi, la pelea de Katakuri, el puñetazo al Tenrubito, el funeral de Merry, momentos que hay que ver en anime, vamos, casi, porque lo pone en la Sagrada Biblia del One Piece. Es la que lleva a Kuma. Alexis Orozco hace la siguiente pregunta. Saludos, Quinto. ¿Qué es lo que seguirá cuando el arco de Wano termine? Y es que yo creo que Oda quiere utilizar este arco de Wano para meter a toda la gente que no va a participar en la guerra final de One Piece. Y claro, no estoy hablando solamente de gente como los Piratas del Sol, el Germa, que también creo que va a aparecer, gente importante como esa sí, por eso también creo que no va a aparecer la flota de Luffy, porque esa está reservada para la guerra mundial y Wano va a ser donde va a entrar el resto de gente que no participe en la guerra contra el gobierno. Y claro, ¿quiénes creo que no van a participar en esa guerra? Los Junko. Y por eso mismo creo que Wano va a ser, al final, lo digo muchísimo, una tierra donde van a estar los cuatro emperadores. Los cinco si contamos a Luffy. Ya están dos de ellos. Que aparezca Kurohige el don oportunista que aparece en todos los lados para robar cosas no me extrañaría y que aparezca Sanks para intentar sacársela una vez más y frenar todo el cotarro tampoco me sorprendería. Con lo que creo que el siguiente arco que venga en Wano va a ser uno ya independiente de los Junko. Este va a ser el arco de Elbaf, pero antes de eso, es que en Wano yo creo que va a ser tan brutal, sobre todo la recta final, porque es donde se va a cerrar toda la movida con los Junko. Después de Wano vendrá el arco de Elbaf, donde seguramente no haya Junko de por medio que vayan a estorbar ni a por el estilo, sino que será una historia dentro del propio Elbaf. Ya puede ser el cuarto Rodponeglyph, algún secreto que no conozcamos del siglo vacío, de los gigantes o de cualquier cosa. Los problemas con el rey Loki, que seguramente sea el antagonista de esta serie. Alguna cosilla más, algún arma ancestral, igual Urano nos enteramos un poquito, pero bueno, yo creo que Elbaf va a ser un arco bastante diferente a lo que venimos viendo esta última recta de Junko. Y después de Elbaf ya realmente vamos a ir poniendo rumbo a Raftel. Y es por esto que creo que el tema de los Junko va a quedar zanjao en Wano. Parece que acabamos de empezar, que ya nos hemos metido un poquito con Big Mom, estamos entrando en Kaido, pero es que los cuatro se van a juntar en Wano, es que estoy muy seguro. Puede sonar un poco impactante en realidad, ¿no? De coño, que ya vamos a acabar con los Junko ya en este arco. Pues bueno, es que realmente tenemos que fijarnos que los Junko es solo una parte de todo One Piece, ni mucho menos es la parte final de One Piece. La parte final es el gobierno mundial, Im, Elgorose y Raftel. Tal vez Kurohige por ahí también puede estar como único Junko que realmente nos quedaría por solucionar algo. Pero el tema de especialmente Big Mom y Kaido, que es un poco realmente el tema Junko que ahora mismo estamos tocando, va a quedarse cerrado en Wano, Sans a saber qué puede pasar con él, y Kurohige sí que, pues repito, puede ser que nos lo encontremos en Raftel, a las puertas de Raftel o lo que sea, y ahí ya pues sea quien, como el duelo definitivo por ver quién es el rey de los piratas entre los dos Di. Pero ya es que una vez salgamos de Wano, vamos a tener que mirar mucho más al gobierno mundial, al Gorose y demás, mucho más que a los Junko, que para mí, repito, quedará zanjao. Hola, Quinto, esto no es una pregunta, quiero decirte que eres un youtuber pequeño, por así decirlo, pero tu calidad será mejor comparado con los más canales de One Piece. Te deseo mucha suerte y un saludo. No, Nakama, ni mucho menos soy un canal pequeño de One Piece, porque si fuese pequeño sería así. Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de One Piece. Y que yo sepa, eso no es así, no, no es así, así que no soy un canal pequeño de One Piece, hombre, ya. No, ahora en serio, Nakama, muchísimas gracias por esos elogios, que bueno, realmente no me gusta compararme con, digamos, con los compañeros de YouTube, porque yo siempre lo digo cuando me hablo algún Nakama por privada y tal, que me dice, eres el mejor, no sé qué, a ver, el mejor, cada uno aporta una cosa diferente, de Royal aporta sus teorías, o el Nakama aporta muy buenas reviews y análisis, yo aporto pues... Así que eso, más que ahí andar comparando, eres el mejor, no sé qué, a ver, realmente cada uno aporta sus cosillas y ya está. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este PIR. Espero que os haya gustado, os recuerdo, Nakamas, el sorteito que hay en Instagram, que podéis participar, es a nivel mundial, pero bueno, todo eso ya aparecerá ahí en la foto de Instagram, no me voy a enrollar con esto. Ahí abajo tenéis el botón de suscripción, por si todavía no estáis suscritos, queridos Nakamas míos. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues regaladme un like y lo dicho, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!